Sáquenme de aquí, que ya no puedo más Todos están locos y tú brillas Ya que estás aquí, disfruta tu lugar Sé que estamos locos, ¿qué opinas? Disfrutemos la sesión Linda paz en tu interior Vamos juntos a bailar El sol Lucharemos con amor He salido ya y pude comparar Si ya se ha estado afuera, lo sabes Disfrutemos la sesión Linda paz en tu interior Vamos juntos a bailar El sol Lucharemos con amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.